Muchachos, parece ser que no está actualizado este ranking. No me hagáis mucho caso en este ranking. Básicamente, lo único que varía es DAC donde Mito y Mito donde DAC. Ya está. Nos curamos en salud por si acaso, pero esos son los nombres. Muchachos, en el día de ayer se disputó la Copa Federación Argentina que yo creo que veremos alguna batalla que otra, seguramente las más destacadas de lo que fue el último evento del ascenso a FMS Argentina. Por ende, ya tenemos finiquitado, ya tenemos determinado el ascenso a la FMS Argentina. Estamos hablando, en este caso, de que tenemos tanto los dos directos como el playoff determinados. Ya 110%, estos son después de mucho, mucho, mucho tiempo los nombres oficiales. Y son estos. En primera instancia, el primer clasificado ha sido Dibuk que esto es algo que ya os dije, que él ya estaba independientemente de lo que ocurriera en la Copa Federación ya estaba, o sea, ya estaba clasificado se ha certificado aún más si cabe y además con bastante ventaja respecto a Jaff. Segundo también clasificado directamente ha sido Jaff, así que ahora hablaré en concreto de estos dos ascensos directos que me parecen muy interesantes. Y luego tenemos para jugar playoff Mito porque arranca el Mito, el mitómano lo hace de este modo sencillo y Dak, ok, se ha quedado fuera Nasir Catriel, no ha llegado Efrum, Hammer CTZ se ha quedado bien en el intento Barto, Jesse Puggan, G5, Kobe, Mega, Mister Base o sea, Alcoy que fue el que ganó la Copa FRF Paraguay, Exe, o sea, hay muchísimos que se han quedado fuera y que de pronto al año siguiente pues estarán intentándolo nuevamente pero este ya lo sabemos que al menos para el año siguiente tenemos a Dibuk y Jaff 100% y Mito y Dak jugarán playoff. Sobre Dibuk y Jaff me parecen muy interesantes ambas opciones me parece más interesante la verdad la de Jaff a nivel mediático y sobre todo por lo que requiere la FMS Argentina de flow, tal, viralidad creo que es un perfil, un personaje que puede aportar mucho y ojo con Dibuk también porque sí que es verdad que rompe mucho el tema este de digamos la cara bonita del flow, de lapisitas y tal y es un estilo más parecido digamos a Catra bueno, dupla bardo o sea, quiero decir o sea, si son duplas por algo es un estilo más parecido al de Catra perfil villano con unos tintes de wolf por así decirlo también tiene su parecido con con Nysta, ¿no? más bien ese perfil que uno como el de Jaff que sería más parecido a MP o Trueno, ¿no? entonces creo, sí a un D total creo que pueden aportar cada cual su punto y que siempre hay que tener ese contrapunto de gente pues que haga un estilo otro, un villano, un héroe, tal es necesario para que haya esa variedad y haya ese tipo de confrontaciones entonces me parecen grandes ascensos me parece que ambos tienen nivel para estar en la liga tienen nivel para FMS y que son buenos perfiles a nivel mediático y a nivel personajes, ¿no? para un storytelling y solo hablando meramente del show y el espectáculo me parece un acierto la cuestión vamos a ver quién podría descender de esta tabla de FMS Argentina estamos hablando obvio que lo más seguro es que Tata vaya a descender entonces aquí ya entraría o Jaff o Dibuc y luego está muy apretado esto o sea es que está apretadísimo realmente hasta Nysta que es el sexto puede pasar aquí de todo puede pasar de aquí de todo MP4 le falta una batalla pero bueno a mí en lo personal de los que el que me gustaría por así decirlo bueno no me gustaría que defienda nadie obvio porque considero que todos aportan lo suyo pero claro aquí no pueden quedar todos espero que MP se salve espero que Nacho también porque creo que mira MP es el flow más fresco de la liga Nacho las mejores skills Katra creo que es un gran villano y necesario para la liga y a mí los que más me chirrían de aquí son Zaina y Wolf o sea si Zaina y Wolf descendieran directamente yo preferiría que Wolf descendiera directo sinceramente nada con él lo banco la verdad en la actitud y el cómo concibe el free y tal pero creo que en cuanto a nivel de entretenimiento es el que menos atractivo me parece entonces luego quien jugaría playoff probablemente Zaina y Nacho o MP la cuestión según Keden si no me equivoco el décimo deberá jugar contra el tercero que en este caso será Mito y el cuarto que sería el noveno con Katra a mí en lo personal yo os digo Tata descendido Wolf descendido y lo más probable es Zaina y Nacho o MP jugando playoff no me gustaría ver ahí a Katra ni a Nacho ni a MP pero bueno va a tocar va a tocar de alguna manera entonces bueno veremos a ver a quién se enfrentan Mito y Dak a mí Mito me gustaría que ascendiera también creo que le veo aportando bastante Dak me falta contexto y me falta haberle visto en más batallas como para terminar de esgrimir una valoración sobre él a ver un momento que pego un vistazo Dak versus Dak es este el chico este que iba con yo no le he visto tanto a él como para decir oye es este no lo sé no puedo decir oye muchachos me parece que que sí que para adentro no le he pegado tanto tanto seguimiento como para deciros que se lo gane o sea que se la banque si gana ganó y para adentro se confía que si ha quedado cuarto no es por gracia y obra del espíritu santo estamos hablando de 132.600 puntos es una banda eso es un montón entonces veamos quien le toca en el playoff tanto a Mito como a Dak a mí Mito me gustaría verlo dentro de Dak no puedo decir nada porque no tengo un seguimiento acerca de él así que me estaría informando sobre su desempeño su nivel etcétera etcétera entonces bueno dentro de lo que cabe creo que buen ascenso insisto creo que también hay mucha gente que va a decir no porque ZZ porque Jesse Pudgan porque Efrum porque Nasir Katriel porque G5 que había muchos más nombres a priori más atractivos o más mediáticos pero creo que no es una mala opción Dibuq y Jav como extendidos de una además se la han currado y si están ahí con tantos puntos es por algo Mito también me parece una opción muy atractiva para playoff y veremos a ver Dak según se confeccione la recta final de FMS Argentina pues habrá unos enfrentamientos u otros pero a priori me parece que la FMS Argentina va a seguir creciendo y va a seguir evolucionando gracias a estos ascensos así que nada más ahí está como ha quedado confeccionado el ranking de ascensos a la FMS Argentina para el año siguiente cuidado que falta la baja hipotética de Papo y la entrada de Jace también hipotética eso da para otro vídeo dale like comenta suscríbete vente a Twitch a tirar el problema en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo se despide Rodrigo Quesada pa chau 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 ¡Gracias!